Yolanda Saldívar, la persona que le arrebató la vida a Selena Quintanilla, sale en libertad. Y todos los fanáticos de la reina del Ted Metz salen en contra porque no se está haciendo justicia. Entérate de qué se trata todo esto el día de hoy en Famous Close Up. Amigos, tras 25 años de su partida, Selena Quintanilla aún sigue posicionada como una de las mejores cantantes de la historia. Pero sobre todo es esa persona latina quien supo representar a toda la cultura. Selena tenía cultura tanto mexicana como estadounidenses. Y de hecho, este Metz fue el que la llevó a la fama. Porque sabía muy bien representar ambos mundos por muy diferentes que fueran. De hecho, Selena Quintanilla comenzó su carrera musical cuando apenas tenía 10 años. Su crecimiento fue tan impresionante que muchos de los productores no podían creerlo. Pero lamentablemente a sus 23 años, una de sus personas más queridas y sobre todo cercanas, simplemente tomó la decisión de arrancarle la vida. Sin razón alguna, sin explicación alguna. Muchos de nosotros conocemos esta lamentable historia que ocurrió en marzo de 1995 cuando Selena Quintanilla se encontraba en un hotel discutiendo con su asistente y gerente de ventas, quien por cierto también era su mejor amiga, Yolanda Saldívar. Yolanda Saldívar llegó a la vida de Selena Quintanilla de una forma muy repentina. Cuando Selena Quintanilla comenzó a surgir en el mundo de la música, pues esta fue una de sus principales fanáticas, quien se acercó a ella y al padre de Selena para pedirle que si podía abrir un club de fans, del cual ella presidió inmediatamente. A través de este club de fans hacían ventas tanto de discos como de material identificado con el nombre de la reina del Titsmith. Cuando comienza a surgir pues todos estos mercados, a Selena Quintanilla aparentemente le comenzaron a surgir ciertas dudas acerca de su asistente Yolanda Saldívar. Por lo cual ella toma la decisión de simplemente prescindir de los servicios de Yolanda en el hotel donde ella estuvo por última vez. Yolanda Saldívar se molestó a tal punto que Selena la estaba sacando de su vida, que en definitiva ella tomó una decisión muy radical. Y fue básicamente detonar un arma de fuego a las espaldas de Selena Quintanilla. Selena apenas logró llegar a la recepción del hotel un poco arrastrada y prácticamente sin signos vitales. Aquí fue atendida directamente por todos los paramédicos. A la misma Yolanda Saldívar se le dio una pena perpetua a causa de ser la autora principal de este crimen, por la cual significaría que pasaría el resto de sus vidas tras las rejas. Pero lamentablemente el día de hoy, en el 2020, conocemos una información completamente distinta. Porque nos acabamos de enterar que Yolanda Saldívar pues tendrá una libertad muy pronto. Aparentemente a esta mujer al cumplir 60 años le darán la libertad completa. Específicamente toda esta historia terrorífica para Yolanda Saldívar podría acabar el 31 de marzo de 2025. En definitiva esta es una noticia que ha dejado con la boca abierta a más de uno, pero sobre todo a los familiares de Selena Quintanilla, quienes no dudaron en pronunciarse. Y de hecho su padre ya dijo que a él no le importa si Yolanda está dentro de la cárcel o está afuera. Definitivamente esto no le devolverá a su hija. También nos comentó la hermana de Selena Quintanilla que durante toda la cadena perpetua que ha pagado la misma Yolanda Saldívar, les han llegado muchísimas cartas de mujeres que se encuentran dentro de la prisión que se ofrecen a quitarle la vida a Yolanda Saldívar sin monto alguno. Pero lo harían de forma gratis. Yolanda se convirtió en una de las mujeres más odiadas en el mundo porque en definitiva nos quitó a la reina del Tetmet y por supuesto a la mayor representante de la cultura latina en Estados Unidos. A pesar de que nos despedimos de Selena Quintanilla, su familia se ha encargado de conmemorar y darle honor a la memoria de nuestra difunta y para ello han generado museos y sigue actualmente su música en pie. Me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de la libertad de Yolanda Saldívar acá abajo en los comentarios. Y por supuesto no te olvides de formar parte de nuestra gran familia de Famous Glows Up uniendote aquí en el botoncito rojo.